Más de mil estudiantes secundarios y universitarios marcharon por las principales calles del centro de Antofagasta sumándose a la movilización nacional convocada por la CONFETS para exigir educación pública gratuita y de calidad. La convocatoria comenzó cerca del mediodía en la Pérgola del Parque Brasil, desde donde los jóvenes realizaron diversas manifestaciones artísticas hasta llegar al frontis de la Intendencia. Más de mil estudiantes, desde donde los jóvenes realizaron diversas manifestaciones